Hay que joderse, ¿entiendes? Pero realmente es lo peor. Ana, mira, nos quedan nueve minutos y que nadie vayan a Cubanet y todo. Y queremos cerrar la mañana de hoy con estas 550 personas conectadas. Muchas gracias. Casi, casi 550. Vamos a compartir porque además hubo un momento maravilloso anoche donde Ana estuvo en en el Museo de la África. Cuéntanos, mi amor. ¿Qué pasó? Maravilloso, un éxito total. Eso me dio a mí la medida del programa, por ejemplo, de Juntas y Revueltas. Fueron personas que fueron por nuestro show. También agradecer a Alex, que me dijeron que promocionó un montón. Besos a Alex, mi vida. Y fueron un montón de gente. Fue maravilloso. Fue bello, bello. Ahí estuvimos. Bueno, hicimos todo lo que hemos hablado. Si buscas el perfil de Claudia, Claudia creo que es la que ha puesto más foticos ahora. Yo tengo cosas aquí. Bueno, lo que tengas ahí. ¿A las fotos? Lo que tengas. Fue maravilloso. La azotea. Fue un montón de gente. Fue bellísimo. Era un ambiente súper artístico. Floyd, mi amor. Besos inmenso. Luisma también que fue. Luis Mariano me refiero. Mis amigos de... Nuestros... Amigas no. Nuestra familia de Zulema Rima y Morgan que ahí estuvieron con nosotros. Eric Sabelo que hizo este, 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 esta pintura. El sexto que también tuvo un perfil maravilloso. Yo también leí las poesías de María Cristina. En fin. Fue muy, 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 muy increíble. Aparte con un, una fuerza en ese lugar majestuoso. Además, porque recuerda que el Comunista es un cheo. Pero uno es de glamour, ¿eh? Antecomunismo es de glamour. Muy, muy bueno. Muy agradecidos con todos, de verdad, los que fueron. Sobre todo con Zulema, con Miguel, con Manny, de verdad que sí, que ahí estuvieron hasta el final prácticamente conmigo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Mira, si tú me puedes abrir este, este, es porque tú sabes que en Instagram no me abre. Te voy a mandar aquí al chat privado porque yo elegí varias cosas que están muy bonitas, unos momentos muy lindos. Mira, te lo puse ahí en el, en el para compartirlo con la gente. Estos son nuestros queridísimos equipos de My Mortgage, de Zulema Ruiz. Ahí está su esposo Miguel y está Osmani, que fueron a apoyar y que son maravillosos sponsors nuestros. Muchas gracias por ese apoyo. Tenemos, te puse ahí el opening, que fue súper lindo. Varios detalles, ahí tengo varios detalles en el Museo de la Diáspora. Tengo aquí un pedazo tuyo hablando, que lo tengo aquí un segundito. Como una historia. Esto lo de, no. No. Eso. Bueno, aquí todavía, y aquí todavía no había llegado toda la gente. Después, se ha rellenado eso increíblemente. ¿Es esa parte? Toda la muerte, un paso al infinito fuera de estos muros contenibles y seré de nuevo la hija del viento. Ahora, conocer a muchos presos, valera mucho que la gente... ¿Esto, esta parte, Eliud? La tengo yo. ¿La tienes ya? Sí, la tengo. Fue muy, muy emocionante. De verdad, agradecerla a todos ustedes. De verdad que sí. Vamos a verlo aquí. Mira, la tengo aquí. Es que yo iba a hacer un performance con chapapote, con tarra en inglés. ¿Qué siempre hago? Me embarro, me no sé qué. Pero dije, apareció algo en mi vida que era superior, que me marcó. Y les cuento rápidamente, no es aburro. Lo que me marcó es una presa política ahora en Cuba, que se llama María Cristina Garrido. Es una presa política del 11 de julio con su hermana. Son las hermanas Garrido, ¿verdad? Ahora, conocer a muchos presos, valera mucho que la gente de cualquier esquina está aquí. Valera un montón. Vamos para allá. Valera un montón que estén aquí. Yo no sabía que María Cristina Garrido, una de las hermanas Garrido, era poeta. Y tú dices, contra, qué bien. Qué bueno que es poeta, porque cualquier poesía que viene de la cárcel, no importa cómo sea, es bienvenida. No. Error. María Cristina de Quibicán es una gran poeta. Pero una gran poeta. Ahora, les explico algo rápidamente. María Cristina Garrido, con Angélica Garrido, con Lisandra Góngora. Son mujeres presas políticas ahora mismo en Cuba. ¿Ok? Y les explico qué significa eso. Significa que dejaron de comer, que las movían desnudas por toda la cárcel, cada dos horas. Y tú dices, bueno, Ana, no, no. Imagínate que a mí me muevan aquí, delante de ustedes, cada dos horas, desnuda. Se llama humillación. Humillación. Y yo dije, mira, no existe performance, con respecto de mis colegas, que son maravillosos, no existe performance, ahora mismo, más grande, que darle voz a esta mujer que hace esta poesía en Quibicán de hace mucho tiempo. Y por favor, les pido, estos son poemas desde la cárcel de Cuba, que han salido a cuenta gota, y se los voy a leer. Y me prestan atención. Esto se llama ahora mismo, y quiero agradecer, quiero agradecer un montón a un gran amigo, a un muy, muy gran amigo, que es la persona que le está ahora mismo ayudando a Mera Cristina en todos los aspectos, y además es un intelectual, Manuel Mérida, por hacer este poemario. De hecho, antes lo hizo, pero ahora lo está haciendo y para mí me parece valioso porque es un golpe para la dictadura porque es como lo que estamos haciendo ahora en Freedom Basel y en Hombre la Base. No solamente que somos contestatarios, que somos buenos en lo que hacemos y que se joda la dictadura. Somos muy buenos en lo que hacemos. Y les leo este primer poema de ella. Desde la cárcel, salió esto, desde la cárcel. Salió esto ahora mismo desde Cuba. Sobre la Cama Muerta En el dos mío veintidós aún hay camas de la muerte que se llevan los ojos y mis dedos vaticinando este pueril informe de dos mil veintidós o treinta y nueve melancolías. Hay camas de siniestra verdad que si intento dejarla sin el amparo de mi espalda libero a la almohada de un tintineo culpable que demasiado tarde me habló al oído. Tengo la sábana persuadida de rebelde sudores y entre sueños que lava mis disturbios se destiñen de culpas de culpas y se pintan de paraxismos incurables que tapían todos mis intentos de sueño Vamos a dejarlo ahí precioso precioso además el stage con Miami de fondo se hace precioso absolutamente precioso muy lindo y tú sabes por qué lo quiero parar porque quiero que pongas en el chat privado te puse lo de probativo para que la gente vea lo que está en Wynwood en la feria lo que hay que ver ahora que está en esta feria de arte de Miami en la semana de arte de Miami y quedó precioso ese stand que pusieron ahí de umbrella y de víctimas del comunismo la verdad es que con los artistas vi cuadros de Nonardo Perea la obra de Luis Manuel o sea muy lindo muy lindo muy lindo es precioso brutal brutal es un lujo es un honor y nada hemos trabajado muy duro muy duro para para eso para eso no me emocioné perdón muy lindo bueno a lo largo de la semana le vamos a estar poniendo las imágenes y cosas porque la verdad es que va a estar toda la semana este es día 4 Ana verdad lo mismo el museo de la diáspora que este es tan maravilloso en Wynwood en la semana de arte de Miami así que es tremendo logro que tengan esta exposición de arte contestatario denunciando los crímenes de la dictadura y de artistas que han sido víctimas de la dictadura acosados vilipendiados presos políticos o sea es una una colección maravillosa con una curaduría de Ana y de Claudia Genlouis con una producción de Didier Santos con un diseño de Annelies Casanova con Umbrella Art Foundation y víctimas del comunismo auspiciando así que es un logro tremendo y un golpe grandísimo a la dictadura estar en un evento tan prestigioso que además tiene tanta afluencia de público en Miami y está dentro de la intelectualidad que siempre hay que ir a la izquierda y quiere pasarle la mano a la dictadura ahí están los artistas contestatarios y nuestra queridísima Ana Olema levantando la bandera de la libertad en el medio de toda esa de toda esa izquierda podrida gracias mi amor gracias mi amor dale que ya nos vamos lo que nos falta para irnos mañanero es nada gracias de verdad nos gracias a todos por todos los comentarios muy lindos y fue muy fuerte besitos besitos libertad nos vamos no te oigo no sé por qué pero nos fuimos bye nos fuimos nos vamos no te oigo no te oigo no te oigo no te oigo